Hola hola, hoy te contaremos, Netflix confirma y revela el nuevo elenco de Elite 5, esto es, The Job News, desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. No cabe duda que el evento To Doom de Netflix dejó muchos adelantos, confirmaciones de secuelas y demás sorpresa, siendo además con Elite 5 el anuncio de su nuevo elenco, una de las cosas que más esperaban ver los fanáticos durante dicho evento. Es así como Dario Madrona y Carlos Montero, creadores de la serie, confirmaron la incorporación de Valentina Cenere y André Lamoglia, actores que se integrarán en la quinta temporada. Además, como si fuera poco, en el adelanto pudimos ver a Manu Río luciendo un vestido rojo, escena que no se vio en la cuarta temporada, por lo que intuimos, formará parte de la quinta. Cabe destacar que Netflix ya ha confirmado una quinta y última temporada de la serie española, sin embargo y por desgracia aún se desconoce la fecha de estreno. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho. Esto es The Joe News.